Ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Dice Jesús a aquellos fariseos, ¡qué tremendo! No conocer a Dios Padre y no conocer a Jesús. Eso es también no conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a decir Abba, Papaito, y a decir Jesús es Señor, y sin Él no podemos decirlo, como dice su palabra. Jesús es la luz del mundo, y Él viene a iluminar. Él tiene luz propia, no es como Moisés, que tenía que ponerse el velo y reflejaba la luz de Dios, sino que Jesús tiene luz propia y viene a iluminar. Pero aquellos no querían descubrir que Jesús era el Hijo de Dios, no lo soportaban, y de hecho lo quisieron condenar a muerte. Quisieron apagar esa luz. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. ¡Qué hermoso os verá Jesús con esa misericordia, con esa bondad, con esa verdad, como está reflejando la bondad, la misericordia y la verdad del Padre! Conozcámosle. Dejémonos iluminar por su luz. Que Dios os bendiga a todos.